Hola, yo soy Jessica del Ángel y nuestro México del futuro es, creo que la política y los jóvenes. En conjunto los dos creo que harían un México mejor, dado que los jóvenes pues es la nueva generación de nuestro México y podría ayudar a la política, ya que dado que las nuevas ideas en conjunción de las ideas ya anteriores pueden hacer un México mejor en la educación y en varios aspectos relacionados con nuestro México. Creo que si los jóvenes tuviéramos una voz y tuviéramos más responsabilidad, es decir, la capacidad de poder cambiar nuestro México, poder mejorar y poder dar nuevas ideas y podríamos tener lo que quisiéramos, es muy agradable que podamos tener la voz para poder decir lo que pensamos y expresar.